Ahora quiero estar aquí Yo no sé cómo obligarte Darte celos y amarrarte Tengo tanta sed de ti la noche entera Junto a mí yo sé muy bien que quiero darte Yo no sé cómo obligarte Darte celos y amarrarte Tengo tanta sed de ti la noche entera junto a mí Sé lo que siento, te juro, no miento Es el calor cambiar de color Y bailaré toda la noche hasta que salga el sol Quédate ahí, yo voy por ti Escúchame, lo digo así No hay drama, yo me voy para tu casa Sin cepillo y sin pijama Oh, 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 no hay drama Yo me voy para tu casa Sin cepillo y sin pijama Ahora quiero estar aquí Yo no sé cómo obligarte Darte celos y amarrarte Ahora quiero estar aquí Yo no sé cómo obligarte Darte celos y amarrarte Tengo tantas veces de ti la noche entera junto a mí Yo sé muy bien que quiero darte Mi corazón Tengo tantas veces de ti la noche entera junto a mí Quédate ahí, yo voy por ti Escúchame, lo digo así No hay drama, yo me voy para tu casa Sin cepillo y sin pijama No hay drama, yo me voy para tu casa Sin cepillo y sin pijama Quédate ahí, yo voy por ti Escúchame, lo digo así No hay drama, yo me voy para tu casa Sin cepillo y sin pijama Quédate ahí, yo voy por ti Escúchame, lo digo así No hay drama, yo me voy para tu casa No hay drama No hay drama